Miles de aymaras anuncian el inicio de una guerra civil en caso de que el gobierno sigue enviando militares a sus pueblos en Puno. Este lunes 20 de febrero ciudadanos de diferentes provincias del sur de la región altiplánica reanudaron sus protestas para exigir la salida de mandataria Dinaboluarte. Alrededor de 20.000 aymaras ingresaron a la capital de la región vestidos de manera uniforme, los hombres con termo y las mujeres en polleras y mantas del mismo color. Esto es una señal de organización y una demostración de las decisiones colectivas para continuar con las protestas antigubernamentales. La población aymara advirtió que su respuesta ante posible envío de militares a diferentes zonas de Puno aclararon que no dejarán que ingresen a tomar control de sus pueblos y que la única salida en este caso sería una guerra civil. Por otro lado, informaron sobre la campaña Volveremos y seremos millones, a través de la cual buscan regresar a la ciudad de Lima en conjunto para protestar, ya no solo por delegaciones. Con esta modalidad viajaban grupos y juntaban dinero, pero ahora lo harían con coordinaciones entre toda la población. Los manifestantes sostuvieron que las muertes no pueden quedar impunes. Los ciudadanos de la zona sur de Puno reafirmaron la huelga indefinida y expresaron su rechazo en contra de Dina Boluarte. Acompañados con bandas de músicos y con pancartas, banderas y demás artículos habituales en protestas, ingresaron desfilando a la plaza de armas de la localidad. Además, con cánticos como Aymaras unidos, jamás serán vencidos. Si no hay solución, segundo, hay marazo. ¿Y cuántos muertos quieres para que renuncies Dina asesina? El pueblo te repudia. Realizan sus marchas por las calles principales. Estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano también protestan este lunes. Lanzan advertencia. Estos ciudadanos no dejaron nada en duda con su manifestación. ¿Lograrán generar un cambio con estas exigencias? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Bye.